al presidente Fernández que es un hombre muy respetuoso y muy institucionalista pero en las propias memorias de sus ejecutorias y de los éxitos indiscutibles que ha tenido este gobierno quedará claro quedará claro que el presidente Fernández quiere que el PLD siga dirigiendo los destinos de la República Dominicana felicito al colega Rubén Darío Cruz por tener información tan privilegiada él sabe más que todos nosotros ¿qué usted quiere que yo le diga? si él dice que va, él debe tener algún tipo de información que yo no tenga entonces yo si no puedo decir ¿qué va a decir? porque yo no estoy en esos salones augustos donde se elaboran tan formidables piezas de oratorio si le decimos una semana para no ser un proyecto político para mí la reelección ya no es un tema de discusión lo primero es que eres un jurista muy versado está consciente que la constitución prohíbe la reelección y demás yo estoy consciente de que el presidente no se va a riesgar a una persona que todavía merece puede aportar mucho al país pero debe irse a descansar por el 16 de agosto del año 2012 y después si desea postularse de nuevo porque se postula en el 2016 pero la constitución no prohíbe la reelección presidencial en mi caso particular yo soy reeleccionista pero reeleccionista en el sentido porque siempre he creído en la reelección pero dentro del marco es lo que establece la constitución de la república para que se interprete bien para que no digan que son cosas muy diferentes ¿Usted la acuerda si la oposición lo reparda? ¿Perdón? ¿Usted es reeleccionista mientras la oposición lo repara? Siempre ha sido así Yo no más podríamos nosotros los balagaristas en mi caso particular decir hoy unas cosas y mañana otra ¡Suscríbete!